En el Hospital Rubén Cruz Vélez se conmemorará el Día Internacional de la Atención Primaria en Salud, donde brindarán diferentes actividades y servicios a los usuarios que asistan a la institución este sábado 15 de abril desde las 7 de la mañana. El día de miércoles se celebró el Día de la Atención Primaria en Salud. El Hospital Rubén Cruz Vélez celebrará este día con una feria de la salud el día de mañana, sábado, de 7 a 1 de la tarde, aquí en las instalaciones del Hospital Rubén Cruz Vélez, donde tendremos los servicios de consulta médica general y todos los programas de promoción y mantenimiento de la salud, como son vacunación, primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez, adulto mayor, tendremos vacunación, toma de citología cérvico-uterina y odontología e higiene oral. Invitamos a toda la población para que se acerquen el día de mañana, sábado, a las instalaciones del Hospital Rubén Cruz Vélez, donde tendremos todos los programas de promoción y mantenimiento de la salud. Estos son totalmente gratis, donde no necesitas pedir cita, sino que podrás inmediatamente acceder a cualquiera de nuestros servicios. Las personas que pueden acceder a estos servicios son las personas que pertenecen a la S. Hospital Rubén Cruz Vélez y que tienen una EPS asignada, como es EMSANAR, 9 EPS, ASME Salud. Estas actividades de promoción y mantenimiento de la salud son totalmente gratis.